En la zona de barrio Bello Horizonte, la empresa Ciemsa está terminando con la construcción del sañamiento en esa zona y en ese barrio de la ciudad. Sobre un total de 2.800 metros de sañamiento que estaban previstos realizarse en esa zona, la empresa Ciemsa ha construido ya 2.750 metros. Esto significa que en pocos días la obra va a estar terminada, la obra va a estar concluida. A partir del momento en que la obra queda terminada y se realiza la recepción de la obra por parte de OCE, los vecinos estarán en condiciones de realizar las conexiones correspondientes a este sañamiento y en el caso de la Intendencia Salto tendremos que coordinar con la Comisión Vecinal y con los propios vecinos la oportunidad, el momento y la forma de arreglar las calles del barrio que como consecuencia del trabajo realizado de sañamiento, bueno, han quedado realmente intransitables. Quiero destacar el hecho de que después de muchísimos años, después de muchas administraciones, se ha concretado el sañamiento para barrio Bello Horizonte, un sañamiento anhelado, planteado por los salteños que viven en esa zona durante muchísimos años y bueno, nosotros como administración y como Intendencia, satisfechos de haberlo logrado en esta administración, en este periodo y de contribuir a mejorar sensiblemente la calidad de vida de más de 100 familias que viven en barrio Bello Horizonte.